Es una historia ya de casi 10 años y la verdad que es un orgullo enorme haber sido, digamos, la primer mujer que impulsa este gran movimiento, que ustedes también lo van a disfrutar ahí en ese lugar precioso y que es de alguna manera contagioso. Vamos a decir así, ¿viste cuando algo te contagia, que te llena de energía, el fuego? Y decir, ¿por qué yo no? Obvio que todas podemos hacerlo a su modo. Y esto nació por ver a mi papá y por ver a mi abuela en algún momento, pero esa era rusa, o sea, era media jodida con los costillares, no. Vamos a dejarla con otras recetas que también la hacía, por supuesto con fuego, pero más que nada me impulsó mi papá ante la necesidad de que él no lo pueda hacer porque teníamos ganas de comer un asado y bueno, arrancamos con mi mamá, le dije ponete ahí y empezamos a salir en diferentes medios, que es Facebook en ese momento, donde tenemos 100.000 seguidores y después empezamos a salir en la etapa de los diarios como novedad, ¿viste? Cuando decís, hay ese bicho raro que está haciendo un asado. No, es una mujer, chico. Así, así empezó y no paramos nunca. Hasta ahora que tenemos la gran suerte de que ya somos una asociación civil, asadoras argentinas. Eso es oficial, es un orgullo. Ustedes no se dan una idea de lo que se siente haber pateado tantas piedras en el camino y haber logrado esto. Sandra, se si te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, decías este logro de haber conformado por fin la asociación y en este trayecto de 10 años, ¿cuántas mujeres se sumaron a las parrillas? Muchas. Muchísimas y te voy a decir algo que me llena de orgullo y no de bronca, porque viste que hay gente que, por ejemplo, ve que usan su imagen o que de repente ponen un posteo. Tengo varios perfiles que no soy yo. El perfil de asadoras argentinas tiene un tilde azul. Está verificada, es cuenta verificada. Claro. Hay otras chicas que ponen asadoras argentinas, suben fotos. Bueno, a mí no me molesta, a mí me gusta, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Claro. Y quiero decir que hay más grupos de mujeres, porque después de esto empezó a surgir, pero a nivel internacional. De hecho, nosotras, asadoras argentinas y mi entorno, no te olvides que hubo una pandemia de por medio que también dos años estuvimos paradas, tuvimos muchos impedimentos, nos bajaron eventos en diferentes lugares. Entonces, volver a remontar todo esto cuesta, tanto dinero como espacio, diferentes cosas. Hoy la situación económica está difícil, vamos a ser realistas. Y entonces, cada una trata de armar estos eventos como hacen ustedes en esta linda localidad y disfrutar de lo que es el encuentro entre mujeres y intercambios. Más allá de ganar un premio, es la experiencia. Desde bien tempranito prepararte para lucirte y ganar ese aplauso para la asadora. Hay que implementar el aplauso para la asadora. Más allá de ganar un par de carteles ahí que digan, porque después me vas a todo lado y dices un aplauso para la asadora. ¿Y asadoras? Vos sabés, Sandra, que acá en el interior, en las localidades chicas, es más común que en las ciudades que las mujeres se animen y hagan asado. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi mamá, que ya es una mujer de más de 60 años, ella hacía asado, hacía con un palo de escoba, ya se arreglaba y hacía y manejaba la parrilla. Pero a veces es como que también nosotras nos limitamos a lo básico. En este caso, asado a la estaca, todas creemos que es un poco más complicado. ¿Da algunos tips o secretos para hacer un buen asado a la estaca? Primero, la energía. Confía, o sea, anda con la cabeza y la mentalidad de que vas a ir a disfrutar, ¿sí? El hecho de poder lograr y hacerlo y tener intercambio con tus colegas. No vayas con esa actitud, porque me pasó, te juro que he ido a torneo. No. Ibas como loser ya, ya ibas. Claro, no, impresionante. Entonces vos, y no te miran y está con el mate y la torta frita así, vos te le querés acercar para saludar, ¿viste? Claro. Y te miran así como diciendo, ¿y vos qué haces? Ando a sacar foto, anda para allá, ¿viste? Claro. Vos a más o menos. Entonces, primero, ponete tu impronta, no sé si tienen algún reglamento, seguramente sí, de cómo es la conducta dentro de tu lugar. Claro. Podés llevar tus propios productos, importantísimo, los cuchillos, materiales, atizador. Ponerte el cabezado adecuado, porque si esa la estaca es al piso, entonces no te vas a quemar con las brasas, porque generalmente queda. Claro, no hay que ir de ojota, ni chatita, ni nada. No, por favor, chicas, se me ponen las gotas altas, se me loquean lindas, ahí, ahí. En el Instagram mío pueden ver, ojo, ¿eh? Mirá que yo soy fashion, a mí me gustan. Sí, veo, veo, siempre con glamour en la parrilla. Ok, siempre, siempre, viste ahí, ahí arriba, terraza, sótano, sótano nunca. Bueno, y lo que tenés que tener en cuenta es cuando armas el fuego, que sea la posición de la estaca que debe tener, una medida ya estándar, depende de la herramienta que vayas a utilizar. Y mi consejo principal, siempre compren o tengan una pinza a mano y el alambre, que es ese alambre blandito, ¿cómo se llama, Diego? Alambre... Claro, el de fardo, bien. Sí, que lo tengo mi marido acá al lado mío, pobre, me aguanta. Entonces, eso sirve muchísimas veces para poder enganchar bien el corte en la estaca y que no te quede colgando, ¿sí? Se entiende, que quede seguro, firme. Claro. Bueno, mantener llama alta e ir regulando. Segundo tip, chicas, el hueso siempre primero, la cocción va 70%, diría 70, 80, depende del peso, contra lo que sería la llama midiendo y poniendo brazos abajo, cosa que le pegue y quede la cocción pareja. Abajo, medio y la parte superior. Eso sería lo más importante. Claro, o sea, es decir que al igual que cuando hacemos en la parrilla tradicional, siempre primero se cocina del lado del hueso. Exacto, porque el hueso al calentar, eso es como que hierve y va haciendo la cocción de todo lo que... ¿Viste que viene como una membrana? Claro. Otra cosa, no se les ocurra pasarle el cuchillo a la membrana y cortar los huesos. Se te va a caer todo. No, 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 ¿viste que viene una membrana, la de costillar? Sí. Que viene de los huesos. Claro. Hay muchas que le pasan el cuchillo y van dividiendo y yo no lo recomiendo. Yo, hay algunos que lo hacen, yo no lo recomiendo. Y después el tema de la salmuera o el salado de la carne. Es sumamente importante para que quede un sabor parejo y no sea inactiva la sal. ¿Eso, la salmuera o el sazón, se coloca previo a la cocción o antes, o unas horas antes o un día antes? No, 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 no. En el momento, y hay muchas personas, yo he visto grandes asadores, tirar el costillar arriba del mesón y directamente ya salarlo a pleno, a pleno, digamos yo, no es mi forma. Claro. Pero si usas sal en presina, bueno, algunos optan por la sal parrillera gruesa. Bien. Y si no, si te lo permite el reglamento, porque no en todos lados te lo dejan aplicar, es preparar tu salmuera. Claro. Que es con agua caliente, es 30% de sal gruesa, le podés poner dientito de ajo, ají molido, un chorrito de aceite de oliva. O sea, esos secretos son personales de cada uno. Sí. Lo vas dejando romero. Bien. La hojita de laurel. Dale ese toque que vos creas. ¿Y esa salmuera la vas renovando, Sandri, durante la cocción? O sea, ¿le seguís poniendo o le pones al principio y después no más? No, no, tenés que, sí. Tenés que ir poniendo. No, no te tenés que pasar, porque si no lo vas a super sal. Pero vos, la salmuera una vez que ya está disuelta, ya ves, porque estaría bueno hacerla el día anterior, obvio. Claro. Y lo dejás, entonces lo pones en tu dedo y lo probás. Sentís el sabor que tiene, que no sea muy salado y eso cada tanto lo vas, lo pones sino en un tazón y haces un buen ramillete de romero y le vas pegando, cha, 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 así como si fuera malo, ¿viste? Sí. Bueno, y lo vas así mojando, lo humedecés. Y de esa manera va quedando a tu gusto. Bueno. Lo vas viendo. Es cuestión de ver. Es cuestión de ver. No hay que disfrutarlo. La idea, entonces, es que todo el mundo se anime a la parrilla empezando por algo sencillito y de a poquito ir evolucionando. Sí, sí, hay un, hay, bueno, nosotras estamos muy activas. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver si les interesa. Dime. Me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, más que nada, y si no, a mi correo electrónico que es asadorasargentinas arroba gmail punto com. Estamos convocando a mujeres que sean amas de casa y que tengan necesidad de trabajar desde su hogar y buscamos chicas que quieran hacer delantales, manteles, individuales. Todo lo que es presentación para especies. Vamos a abrir un local próximamente que va a ser dirigido a la venta de productos para las asadoras. Perfecto. Y esto va a comentar, claro, el trabajo desde casa y, bueno, todas aquellas que quieran sumarse son bienvenidas desde cualquier parte.